Bueno, ya estamos en Semana Santa, las costumbres de las personas empiezan a cambiar, sobre todo la costumbre alimenticia, muchos empiezan a consumir mucho marisco. Por eso hoy queremos hablar de lo que es el marisco, el pescado. Estamos en la plazoleta del sector de Pueblo Nuevo, aquí en las partes de las pesqueras. Nos encontramos con Don William Vargas, quien nos va a hablar en este momento. Don William, bienvenido a CNS Noticias. Coméntenos, ¿cómo es un pescado en buen estado? ¿Qué características debe tener? Bueno, muchas gracias. Un pescado en buenas características tiene que tener la piel, la textura durita, las agallas rojizas, que el ojito no esté apagado, que tenga un ojo vivo, transparente. La mejor forma de ensayar el pargo o cualquier clase de pescado es mirándole las agallas y alzándolo a la colita. Y si usted ve que el pescado taraquea, es un pescado que está ya casi en descomposición. Está soleado, está alunado, porque hay muchos factores, ¿no? Un pescado en buen estado tiene que venir bien enhielado, porque son pescas de 4, 5, hasta 10 días. Influye mucho lo que es la enhielada, el hielo. Bueno, el precio de los pescados, ¿cómo varía? En este momento tenemos un déficit de pescado muy grande, no se consigue lo que es pargo, peladas. Los precios están por las nubes, por la temporada, ¿no? Porque siempre pasa algo muy inusual en nuestra costa pacífica. Ya vimos que hace como 15 días tuvimos un temblor y eso afecta mucho lo que son las aguas marinas. En este momento una libra de pargo que valía, hace 15 días valía 6, 7 mil pesos, en este momento está a 10 mil pesos la libra. Y en muchas partes se vendía a 12 mil pesos la libra de pargo rojo. La pelada que es un pescado de 5 mil, 6 mil pesos, en este momento está a 8 y a 9 mil pesos la libra. Y así sucesivamente subieron un 30% de los precios en pescados. ¿Y qué decir del marisco, el langostino, el camarón, el tigre? Hay mucha escasez porque realmente las faenas de pesca hoy en día son muy poquitas. Una faena de 4 o 5 horas se cogen 20 o 30 libras de langostino, que es demasiado poquito para la inversión de una lancha. Bueno, ¿qué pescado en esta temporada de Semana Santa, qué consumen malas personas? ¿De pronto el camarón, de pronto el langostino o de pronto el mismo pescado? En este momento, pues, por la canasta familiar, los precios tan altos, la persona, el común, la ama de casa, el mediano cabajador, consume mucho lo que es pescaditos revueltos, como la pescadilla, el pescado grueso, el jurelito, porque, pues, como les decía anteriormente, una libra de pargo 10, 15 mil pesos es demasiado costoso para una familia de 4 o 5 personas. Entonces, siempre se atiende más por el pescado barato, el atún, la sierra, pescado pequeño, pescado de 4 o 5 mil pesos la libra. Bueno, hagamos la invitación a toda la comunidad de Buenaventura, a la gente que va llegando aquí al puerto, a pasar sus vacaciones para que arrime a este sector a consumir el producto. Bueno, muy especialmente, pues, yo los invito al ser turista, a la persona de afuera, del interior del país, que nos visiten, que vengan a las playas, realmente, pues, van a encontrar pescaditos buenos, baratos, lo que es la sierra, parguito, pelada, e invitarlos a todos, al gremio del sector pesquero, a la galería de Pueblo Nuevo. Hay un saso muy sabroso, la piangua, el camarón, cualquier cosita, pues, problema, me diré a la autoridad de la policía, si hay sobrecosto y todo eso, y venir a las playas de Buenaventura, que es un paso muy barato.